ya lo voy a perder si se termina ay lo esta sacando miren sacando miren ve la cara de cambiada ay mira la pared le sigue sacando con hacha si mira se cae mira me esta quitando a comer ahora ya ah mira encima esta de mi ahhh cambio ahhh cambio ahhh cambio encima las piernas ahhh no quiere ver porque ojos que no ven corazón que no quieren ahhh para que lata ahhh para que te voy a sacar la llave la llave esta metida no llena demasiado dolor de estomago a el eh muchachos lo bueno que es en el carro negro cuando hay vuelta a tu pues a dios no vaya en ese carro no vaya en ese carro ya no pero de repente vamos a ir a mi bueno pues por equivocacion o esta va Robin o esta va Robin aja Robin aja Robin aja Robin aja 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 pelon aja 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 les toca pero quien me estaba comentando que dice que lo estaban haciendo asi de hoy ah pelón a mi mierda para adentro y alupo usted quiere usted quiere vaya va 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 sola pero si esta camina esta sola ahí adentro hombre si usted lo hace pues ya con pelón acuérdeme así vas venga ese mimos pues no se vayan 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 esta adiantadora también va de esta alcarainted pelón bajando su la carpeta estas tirando al serio vayan 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 yo se que sigue John Lopes que quiere ¿Qué es que Doña Lupe no quiere? Ya vio como caiga en la nariz, como que van a calamar Cállese, tengo que darme la quebrada ya por su culpa Se pone así en la puerta Es que yo voy a ver así, va cuando ¿Qué no lo está haciendo aquí atrás del micrófono? No, ya Lupe, otra hueva Agarrame esta mano Está hablada por el micrófono Bueno, Robi, ¿con qué vas a pasar? Nadie ¿Con qué vas a pasar? Oye, que son cuates Que te paga la lente, porque no mire No hay nada, no hay nada No hay nada, se nos jume Oye, piensa que oigo Vaya, pues va a pasar la Kelly después entonces Ah, para la madre Doña Lupe Ay, si no hablamos, usted está cantando karaoke Ay, me lo tomamos Llame, no, ya, ya Ya, mucho en gas Ya, mucho en gas ¿Quieres la siguiente pareja ahorita? ¿Métalo Cindy Pe? Sí, sí métase ¿Doña Lupe, que se llama? No, no No, no Es una buena putera Es la que no Ya no va a entrar la Cindy Hombre, doña Lulín, te choca Ah, pues sí, mira, está empujando Doña Lulín, ¿todos entramos ahí? ¿Todos entramos ahí? Pues sí, está ahí andando a empujar ¿Sí? Robito no ha entrado No, 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 no Cambiado, eso es lo que pasa tenemos miedo a la Morelia ¿Va cambiado? Ahí está. ahí está mirá solo vas a dejar a la hienita con una de garita están hablando de mi cambiado vivo ay la papá es que cambiado voy a pasar con un hombre con el viejito ahí si no será que cambiado solo tiene a la morelia por taparle un ojo al macho tal vez es cierto aunque las mujeres se meten como quieran y no se lo estoy diciendo es que dice la audilia huevos en la cabeza para que no entre huevos en la cabeza si es cierto vaya si doña Luque también porque tiene que entrar también para que no solo nosotros si no huevos en la cabeza es un reto es un reto es un reto doña Luque no tiene que entrar si puede ser doña Luque no quiere entrar si va a entrar si va a entrar si dijo la Kaylee 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 va va ¡Vamos! 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 ¡Ese iba a haber soque! ¡Cerrá porque es mala onda que ven! ¡Ahí si no vamos a abrir la puerta! ¡No! Porque ahí vamos a interrumpir. ¡Ahí vamos a interrumpir! ¡Dile! ¡Ya entre! ¡Entre 11 minutos! ¡Ya pueden abrir! ¡Porque son 5 minutos! Todavía no vamos a hacer como ya. Todavía no. En el caso de que nosotros los cargados la metimos. ¿A quién? ¿A quién la metió? Toda Morelia va. Toda Morelia va. Toda Morelia va. ¡Ah! ¡Incierto! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Va a ir a tomar! ¡Ese cuchillo también! ¡Vamos, Doña Juana! ¡La acompaño! ¡Silencio! ¡No hagan boya vigencia para vivir! ¡Sí, tío! ¡Ahorita después vas! ¡No! ¡Con cambiado! ¡No quieres a otro! ¡Mejor! ¡Mejor con la eva! ¿Y por qué no? ¿Tiene flujo? ¡Ah! ¡Te crees la azocada! ¡Ella se le va a meter el dedo! ¡Te crees la azocada! ¡Tenés granito! ¡Con los granos! ¡Miren! ¡Tienes pelas la verga! ¡Tienes pelas la verga! ¡A mí me da igual! Y él enojado está porque lo vinieron a cachar. ¡Qué puta! ¡Pero con los granitos! ¡Qué puta! ¡Me igual me da! ¡Y qué puta! ¡Si soy yo! ¡Para la verga! ¡No soy vos! ¡Puta! ¡Si yo quiero, entro! ¡Si no, no! ¡A mí nadie me va a obligar a hacer lo que yo no quiero! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Y vos solo ves! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Ah! ¡Para la verga! ¡Para la verga! ¡Aquí lo dice Juana vos! ¡Para la verga! ¡Qué puta! ¡Ah! ¡No hombre! ¡Qué! ¡Aunque sea ahí que participes ni hables en los videos! ¿Vos para qué verga? ¡Y vos sí! ¡Y vos sí! ¡Para la verga! ¡No le decimos la vida! ¡Va! ¡Mirad! ¡Ah! ¡Va! ¡Va! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya! ¡Es calor! ¡Va! ¡Jajaja! ¡Hasta la patona entonces! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Hijo de la granja! ¿Cómo es que solo? ¡Ay! ¡Todos entraron! ¡Ah! ¡Es reto! ¡Pero que no entraron! ¡Ah! ¡Mira! ¡Entre! ¡Mira carnal! ¡Si vos quieras probar todo tamaño de banana! ¡Yo tengo que probar de todo calibre! ¡No! ¡No! ¡Usted sabe que en la Biblia dice que no tiene que ser! ¡Mira! ¡Si entran ellos después voy yo con cambiados! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este ha pasado! ¡Yá! ¿Qué pasa? ¡Pano! ¡Pano! ¿Qué vas a pasar? ¡Zoque el hombre! ¿Pa qué pensarlo? ¡Va! 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 ¡Nombre! ¡Y yo se ha cambiado! ¡Jajajajajaja! ¡Nombre! ¡Cambiado! ¡Cambiado! ¡Ya te echo los ojos Zoke la vez! No pase con la Natalia ¡Qué pasa que si no nos pasaba! Porque no se sonaba sin franja ¡Qué pasa con la Cindy hombre! ¡Sí! ¡No queres que pase con la Natalia! ¡No queres que pase! ¡Con ella quiera que pase! ¡Así que pase! La Natalia esta diciendo que sea que pasen ustedes dos Y después se va a pasar ¿Y por qué no me hace un beso? La Dura dice enojo está mirado Es un problema ¡Baja madre! ¡No te pasa! Ah, está bueno, muchachos la agarren. Aquí no pasaron varios. No pasaron sin ni cambiados, Luqui, el viejo. Supuestamente aquí están los que no le tienen miedo a nadie. Sí, ahí está, es una prueba. Bueno, yo entro, muchachos, que sean los mocos que entran conmigo. O cambiados, o viejitos. Soca, solo saltos. Soca, solo saltos. Soca, dale, 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 dale. No me dio fe, Gabriel. La cosa te no va a abrir. Soca, un poquitito. Me llega, me llega. Ay, mira, mira. Respire, respire. Qué puta, a mí me pela la verdad. Una puz. Bien tiernita se va a echar. Ya me voy a socar, compañero. No, mira. Le agarrua la... El coraje, el choca. Yo no te voy a dar un beso. Mira todo. Yo grabé. Más arrepentido que me iba a hacer. Don Doña Lupe. Don Doña Lupe. A usted lo va a sacar. Jajaja. Jajaja. Tanto que chinga. No, hombre. Es que no se vio. No se vio. No se vio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡Bajaste ahí cambiado! No, a ver. Bajaste ahí cambiado. ¡Bajaste, hombre! ¡Bajaste, hombre! ¡Bajaste, hombre! ¡Vos no aplastado! Espérese. Espérese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Elega, mira! No termina. ¿Qué, Doña Elvira? Gracias. Gracias. Doña, vaya a ver. ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Oiga! ¡Ah! ¡Ay, Doña! ¡Era, era, era! ¡Era! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver. No va a ganar. ¡Eti! ¡Ah! ¡Adiós! Pero del repujón de la patada. ¡Arriba del viejito! ¡Estaba o se bajó! ¡De veras! ¡España! ¡No, hombre! ¡Qué miedo me da de mí! ¡Ah, tomate! ¡Le estaba mamando los pechos! ¡Le estaba mamando los pechos! ¡Le estaba mamando los pechos! ¡El chicharróncito, eh! ¡Está tocando el bizcocho! ¡No voy a hacer lo mismo que él hace! ¡Ahhh! ¡Es que no se hacen! ¡Yo no voy a hacer lo mismo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Socra viejito! ¡Miren! ¡Límpiense! ¡Límpiense! ¡Porque si no al rato va a llegar! ¡Gira dato y cuanta! ¡Vale madre! ¡Choca! ¡Choca! ¡Falta! ¡A arriba entra Choca! ¡Coña Betty! ¡Coña Betty! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Coña Lupe! ¡Miren! ¡Ahí está Choca! ¡Miren! ¡A arriba! ¡Esta va! ¡Ahí sí ya! ¡Hacen mi bing! ¡Ya está feliz! ¿Qué quiere ahí adentro? ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! este carro ya se volvió hotel ya la viejita está parada, trae la mecha ¿cómo se llama? tiene algo en la nariz ¿sabes el pergazo? ¿cómo se llama? yo tengo mi hija ¡hijo de la mierda! ¡estaba chocando! ¡ay mira el video! ¡hijo de la mierda! ¡chocando abajo le dejó el perro! ¡la de la goza era! ¡mire! doña Luqui ¿qué hizo? ¡chocando hasta se lambe! ¡doña Luqui! ¿qué hizo? ahora con el vecino ahora ya tengo ayudante es padre porque se preocupa le mamé a la pija ¡chocando! le mamó la pija chocando doña Luqui cuando le venga una bomba aquí dime una bomba le voy a poner a su pata cuídate chiquito ahora si se le hincha aquí el labio ¡ahhh! 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 muchas familias se van a perder ¡ahhh! ¡ahhh! a ver como regresa mañana si por eso si me caigo si me caigo yo del barco nos hundimos todos y pera cae y se va a hacer una punta pues si y sin miedo Alexi nos vemos ¡ahhh! ¡ahhh!